Estos son los coquetos aerodinámicos Rock'n'Roll, color, caramelo de ron Dale, dale con el luz Pero no te mires como Kai-Tai-Kun Dale, dale con el luz Pero no te mires como Kai-Tai-Kun Para vos, lo peor Es la libertad Para vos, lo peor Es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor Estoy rodeado de viejos vinagres Todo alrededor No te olvides de posar En la disco o en el bar No te olvides de posar En la disco o en el bar Para vos, lo peor Es la libertad Es la libertad Para vos, lo peor Es la libertad Estoy rodeado de viejos vinagres Todo arqueo estoy Estoy rodeado de viejos vinagres Todo arqueo estoy Estoy rodeado de viejos vinagres Todo arqueo estoy Un azul divino tesoro Un azul divino tesoro Un azul divino tesoro Un azul divino tesoro